...mugida en el agua purificadora, envuelta en blanco y con granza, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el País. Hacébate este contero, arrastrándolo a la tierra, y acógetos del Paíso, y en tu Sino, y en tu Sino, y en tu Sino, y en tu Sino, y en tu Sino. ¡Adiós! 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 Sintén, 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El periódico en mi murió ese día. Y esa noche, Raccoon City se salió a través de las biófibas creadas por Umbrella. De alguna manera me olvidé, pero demasiados otros no eran tan suficientes. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto. No es que tenía una decisión. El entrenamiento... ...de punición de misión... ...me casi mató. Pero al menos me dejé mi mente de todo. Si me olvidé lo que sucedió esa noche... ...el dolor... ... incluso por un segundo. Esta vez... ...puede ser diferente. Tiene que. Así que me diga, Yankee. ¿Por qué te llegaste a este lugar horrible? ... ... tan cerca de no lugar que nunca he visto? De nada. Quiero decir... ...me buscara a alguien. Esa alguien debe ser muy importante, ¿eh? El periódico me mandó a la misma. ¡Puedele! Él dijo. Yo creo que los chicos no ven todos aquí para cocinar los maras. Tal vez lo hiciste. Tienes un sentido muy extraño. Voy a dejarles a un pequeño secreto. Just entre nosotros. Muchos de gente se han perdido aquí. Y ha sido así durante un tiempo. Bueno, entonces... ...debería ser un día en la oficina, ¿no? Bueno... ...con respecto a dos sartén. ...es buscando electrones. Pese a estar muy tranquilos para ayudarme. Ha, 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 ha... Creo que al final de la que esta. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¿Te has bebido el bar entero? ¿Se acercó a la casa? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Vamos a la casa! ¿No quieres comprar un ticket de parque? ¡Gracias por ayudarme! ¿Cómo le podía ir a mi? ¿Alguien de casa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What the hell's going on? What was that? No fucking way. 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 Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. I'll let myself out. Come on. Come on. Come on. Hey. Come on. Come on. Go. Un forastero! Un forastero! Dammit! Un forastero! Un forastero! Un forastero! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? 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 No está? ¿Dónde está? Heard chatter about moving, señorita. Moving her? Where? Who knows? But later, saw some men dragging someone to the old church. Ah, hanging with you. Not healthy. Hey, we're not done here! Later, amigo. Shit, they took my gear. Condor Wanda Roost. I've located Beagle Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. He said his name is Luis Cerro. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One, out. Know you. You're only Einsatz you're alive. You are the power of your fire. ¡Suscríbete! ¡Hasta la interrogación! ¿Dónde estoy? 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 ¡No! ¡Dónde estoy! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Me Merda! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Dejás de ti, infestible! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! I have something I think you like. A church. I made it. ¡Gracias! ¡Gracias! Condor One to roost. The church is sealed up. And Baby Eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place lo- Bucked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Condor One, out. No. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Think you can swallow me whole, huh? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí va eso! ¡El picadillo! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Aahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Suscríbete! 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 de la iglesia. Condor 1 de Roost, he encontrado la clave a la iglesia. Aplausos. Ahora vayamos a Baby Eagle. De acuerdo. No hay tiempo para conversar. Voy a entrar. Condor 1 de Roost. Aplausos. Sup 상os. No agarres! De acuerdo, viacinat. La 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 la! Adira. T Kore Autora. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy aquí para ayudar. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Coordinates for the extraction point. Make your way there and don't let anything happen to baby eagle. Copy that. Hurry. The weather is getting worse. Roost out. Like I said, it's dangerous. Stay close. Okay. They're coming. Get behind me. Oh, God! What is wrong with these people? Twisty son of a bitch. They keep coming. I need this. I need this. I need this! Please, no! Oh... Huh. Ugh. Ugh. Oh, God. I need this. 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 Hey! Ugh. Yeah. I've got some new items in stuff. Hey, can we take a break? Sorry. We need to keep moving. Got it. Hunnigan was right about the weather. Yeah. Ugh. Ugh. Oh, shit. Uh-huh. Uh-huh. Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Achley! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué estás haciendo aquí? Muy buenas preguntas, infortunadamente. ¡Suscríbete! ¡Ahora! En ese caso... ¡Ahora, ayuda! ¡Ashlee, rápido! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Ahora! 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 ¡Viva! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! 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 ¡Níon! ¡This way! ¡Hurry! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ashley! ¡What's happening to me?! ¡Ashley! Is this the first time you've coughed on blood like this? Do you want to start explaining? The cough... the blood... is caused by something called a... plaga. Okay. You saw those... people, right? But you have the same thing inside you. The same thing that made them... like that. It is what you're experiencing, these symptoms. They're only the beginning. I don't want to become like them. You are, well... lucky. You see, at this early stage, the parasite, the plaga... it is possible to remove it... with the surgical procedure. And all you need is some know-how. And oh yeah... the right equipment. Wait, you too? No worries. See? I have a plan. But you're going to have to trust me. Great. We're partners then. Hey, why are you... No time for any questions. The clock is ticking. Why are you helping us? Because it makes me feel better. Let's leave it at that. I will contact you later. Hey. Got a smoke? I do. The kind you like. Now where's the Amber? Unfortunately, it's not on me at the moment. And you really should be telling me... what a good job I did. Busted my ass and managed to hide it right before I got caught. Which... is why I'm still alive. The deal was... we get you out of here when you deliver the Amber. No Amber, no protection, Luis. Such a stickler for details, huh, Ada? Okay, then. I'll go get it now, how about that? And I do have something else I need to get, too. This is Roost. I've got some bad news, Condor One. With the weather like this, the chopper can't make its approach. Can you stand by until it clears? Negative. Too dangerous. We're gonna get out of here and find some place safe. I'm sorry. I wish I could do more to help. Don't worry about it. We'll swim home if we have to. Condor One, out. Let's go. What's... What's gonna happen to me? Right now. Let's just focus on getting out of here. Yeah. We've got company. Keep moving. But quietly. Got it. I guess we're doing this. Give me a break already. ¡Gracias! 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 ¡Wait here! ¿What? Uh, ok. ¡Gracias! 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 Perdón, no me di cuenta que era tuyo. Estoy muy contento. ¡Suscríbete! 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 No, estoy... estoy bien. Supongo que... ¡Suscríbete! Parece que esto no es la primera vez mejorando con crepes. No puedo decir si es que esto es una salida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Leon! ¡Leon! ¡Quick! ¡This place is coming down! ¡Give my regards to your god! ¡Leon, hurry! ¡You're welcome! ¡Gracias! ¡Which me! ¡This fire is bound to catch their attention! ¡Let's keep moving! ¡Leon! ¡I'm not gonna turn into one of them, right? ¡I won't let that happen! ¡I promise! ¡No! ¡I will do the fire! ¡I will do the fire! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? Bueno, la policía no tiene que preocuparse de ser seguido. ¡Vamos! 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 ¡Hola! Luis aquí. ¿Estás aquí? Bueno, quería ir a casa, pero Ashley tenía que ver este castillo primero. Perfecto, porque tengo una presentación que quiero darles. Medicina que ayudará a proteger el progreso de tu problema. ¿Dónde vamos? Vamos a ver. Ven a la corte dentro del castillo. Podemos encontrar ahí. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Bien, Ashley! ¡Bien! ¿Qué Luis ha dicho? ¡Bien, Ashley! ¡Bien, Ashley! ¡Bien! ¡Bien, Ashley! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Achlee! ¿Estás bien? No, estoy bien. ¡Achlee! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Tenélo! 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 ¡Gracias a ti, amigo! ¡Vamos! 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 Ok ¡Vamos! 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 Parece que podemos seguir en este camino. Cuidado. ¿Qué fue eso? ¿Están guardando animales aquí o algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Juan, ¿estás mentira? Juntos en el chandelier, serio, ¿quién lo hace? Saludaciones, Mr. Kennedy ¿Estás listo para enviar a la chica? No es este hombre de nuevo Estoy tomando la entrega de preparación Para ti, sin más de más adiós El gallinite protesta la princesa Leon, ¿están aquí? Ah, la entrega They keep coming Next Damn, I knew it Lo sé, el rojo Solo por qué No quiero Si te Bro, lo haré Pero es otro hombre Las lagos Las contactos Te bases Los amil SO No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! They should do the trick. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Hey, ¿estás seguro? ¿Estás bien? Parece que está en el lugar correcto. ¿Estás bien? Creo que sí. En vez de preocuparte con ella, no te preocupes con tu propio piel. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alright! ¡Open for traffic! ¡Suscríbete! 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 ¡Ashley! ¡Where are you? ¡Suscríbete! ¡I might hurt you again! ¡I'm so scared! ¡When that happened! ¡I wasn't myself anymore! ¡That was something else! ¡Ashley must have been terrified now! ¡I know! ¿Aと? ¡It's okay to be afraid, you know! Pero no puedes correr. Tienes que seguir adelante. Nosotros nos ganaremos. juntos. No sé si puedo. Puedes. Solo me dices antes de me golpear, ¿de acuerdo? Leona. Gracias. Luis, ¿dónde estás? Lo siento, me lo hella. Ven a mi rescate, Prince Charming. Te mostraré, Prince Charming, amigo. Al. Ven a ver. Estoy en el balón, a la corte. No te quedes con la danza. No puedo creer ese tipo. Cuando se está en problemas, no podemos dejarlo, ¿verdad? ¿Estás bien? Sí, no hay problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, estoy bien. ¿Estás bien? Sí. Aquí, detrás de esto. Bien. Cuidado. ¡Suscríbete al canal! Ahora podemos finalmente salir de la mesa. ¡Valra debe estar de esta forma! Bienvenido. Tienes algo nuevo para ti. Seguirte a ti mismo. Mira, hay una estatua ahí. ¡Vamos allá! Ah, una sala de habitación. Aquí, no gracias. ¡Leon! Parece que hemos descubrimos esto. ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Aguanta! ¡Alto! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te vayas más cerca! ¡Gracias por Dios! ¡Estoy terminada con Arma! ¿No te dije que estaba terminada? ¡Esto es malo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días! ¡Leon! ¡Ashley! ¿Estás bien? ¡Sí! Hazme un minuto, te voy a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes descargarlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, creo que sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha sido de la ambre? ¡Suscríbete al canal! ¡No, todavía no! ¡Pero mi pequeño congreso está generando un gran desgrado! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, mantienes tu malo, pero no te llenar a mi si te llenar. ¿Leon? ¿Has cambiado tu mente? ¿Ada? Assumiendo que no hay, tengo un consejo para ti. Parece que hay algo grande que se va a ir en la sala de trono. El embarazo es difícil, ¿no? Hey, ¡Ada! ¡Ada! Perfecto. Lo mismo como siempre. ¡Ada! ¡Fucking monsters! ¡Ada! Wow, Ramón... You are really slack on your computer. tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Astras! ¡Leon, ¡stop! ¡No, no! ¡No comes any closer! ¿Rate? ¡WATCH OUT! ¡Please, do continue! No, no, no Do not resist, my dear It's yours only to make yours suffering All the worse Please, please You sick ¡Aquí nos despedimos, señor Kennedy! ¡Aquí nos despedimos! ¡Aquí nos despedimos, Ashley! ¡Aquí nos despedimos! 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 so we're playing hide-and-seek is that it what's your move son of a bitch significant ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué me ayudó? ¿Qué es para ti? No necesito ser sorprendente. Dije que te ayudara, ¿no? Bienvenidos. Tengo que volver a volver. ¡Ahora! Es un poco difícil para que me ponga mi confianza en alguien que trabaja en ROA. ¿Entendiste, eh? Bella está en la vida. No necesitas preocuparte con ellos más. No responde a mi pregunta. ¿Qué te haces? Solo quiero sentir bien en mi propio. Hacer amigas. O algo así. Parece que tenemos compañía. ¿Qué quieres hacer? ¡Viva! 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 ¡Halfdorf! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tú asustas bien. ¿Sabes que tú solo eres un arcoentador? Solo un hombre alcito que ocurre ser como la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡He ve my usados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Leon! ¡Over here! ¡Delivery! ¡Delivery! ¡Hah! ¡Got a little pression! ¡Just for you! ¡Leon! ¡Shoot it! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete para ti! Creo que podemos llegar aquí. ¡Suscríbete! ¿Cómo se ve? ¡Ahí, está abierto! Bueno, eso fue... ¿Están manteniendo esas cosas aquí también? La tierra aquí es hermosa. ¿Ves? Aquí se descubrieron las Plagas. Reserva dentro de los depósitos antiguos de ember. ¡Suscríbete! 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 No puedo creer que estoy haciendo esto. Hey, estamos en un rato, ¿verdad? Oh, por lo tanto... ¿Qué ahora? Oh, es como thrill rides. ¡Vamos a la rueda! ¡Lien! ¡Hey! ¡La cartoneta está subiendo! ¡Mierda! 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 ¡Mierda algo sobre esas partes! ¡Oh, ya! ¡Vamos a la rueda! ¡Si no nos vamos a la rueda! ¡Sam! ¡Cuidado! ¡Vamos a la rueda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los Iluminados. Estaba trabajando para ellos. ¿Vale? Ahí está. Aplausos de los dos no es un riesgo. Lo sé. Pero aún no quiero que alguien más se descanse. En ese caso, te deberías ser serio. Horsos palabras para un escuadrón. Horsos de la caja. El aire fresco está llamando a nuestro nombre. Porfín. Gus, si nos hicimos todo este camino, sabes que significa que nos estamos casi... ¿Cámos qué? Luis! Lleva tiempo no se, rookie. Major Crouser? ¿Qué diablos? ¿Por qué? Recoberando los productos de la caja. Y... matando unos ratos a través de la camino. Lleva bien. Ashley. Es fue tú. ¡Cállate! ¿Dónde te enseñó que las escuelas son más rápidas? ¡No, no! ¡Vamos a gastar con el KU ¡No, no! ¡Vamos comenzando, Rudy! ¿Estás sonido a ese culto? No es malo. Máser. No estás pensando en el camino. Mi mente es más transparente que nunca se han sido. No, focus. Te muere lo que tienes. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Crowzer! ¿Qué es la culpa? ¡Estás muy fuerte! ¡Claro jugar, Rookie! ¡No cambiaste nada! ¡Qué desigualdad! ¡Qué desigualdad! No se ve bien, ¿verdad, amigo? ¡No! ¡Claro perdido a las mujeres del mundo! ¡No hablo! ¡Esto! 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 La gente puede cambiar, ¿verdad? You're a fine knight, Don Quixote. You won't get away with this, Krauser. ¿Qué? Leon, there's only time to say this once, so listen up. They took your friend to the top of the clock tower. If you hurry, you might get there before she turns into one of them. Ah, so you aren't heartless after all. I guess I should be thankful. Yeah, you should. I have something welcome. I've got something new for you. Easy work. Good luck. Pleasant travels. There's the clock tower. Hang in there, Ashley. Look. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. You are nothing, if not unyelting, Mr. Kennedy. However, I'm afraid it ends here. Expil this intruder! Shit. That's for you. This is a first ship. All carry this. It's over. This is the first ship. This is the first ship. This is an event. This is the first ship. This is the second ship. ¡Suscríbete! 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 ¡Imposible! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Brake's over, I suppose! ¡Eh! ¡Eh! ¡Andso! ¡I have delivered the girl to you as promised Do tell our lord do not forget the loyalty of his servant, Ramon ¡Ashley! ¡Leon! ¡Such a fool, Mr. Gennady! ¡To have been bestowed with lords at least! ¡You talk too much! ¡Failed! ¡You vulgar! ¡Uterly uncivilized! ¡Mongrel! ¡Aloy me to show you the power I've been granted by my master! ¡The power of God! ¡Stage is set for the final act! ¡Part ! ¡Ah! ¡Ah! ¡You are nothing but a myth! ¡I am, if you were! ¡Ah! ¡Please help me! ¡Aloy! ¡Sally! ¡Ah! No, 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 no. Ashley, no time to lose. Crouser, where do you think you're taking her? Crouser, where do you think you're taking her? Perfect. Won't have to swim after all. Ah, damn it. Looking for something? You look like you've got something to say. I have something to ask you. But I don't think I'll get a straight answer. Raccoon City. You know, after the incident, the world changed. I try to save one person, a hundred others die. I guess I changed too. You. Leon S. Kennedy. You haven't changed. You just think you have. So here's my question. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? What do you think? We're here. Don't think too hard, handsome. See you later. The story of my life. One of the two. And I'm trying to get to the end. I was trying to get to this. The story of my life. Let's see you now. It's a great idea. I'm trying to get to the end. 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 i've got some new art welcome got some rare to come back any time damn it you son of a bitch i've got some rare to come back ¡Suscríbete! 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 ¡Hágate esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Está cubierto! ¡Está cubierto! ¡Está cubierto! ¡Está cubierto! ¡Está cubierto! ¡¡Está cubierto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te atle! ¡Suscríbete al canal! 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 I have something I think you love. I have something I can do. ¡Suscríbete! 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 Ashley Shit Shit You're gonna be okay Leon Sorry, I'm late No Thank you You brought the medicine just in time Can you stand? Where's Luis? He's worried about you Until the end Come on We don't have much time Let's get rid of these things For Luis Here, come in There's a lab Where we can remove the power Sites Had a crazy hunch That you'd know where it is Their most important facilities Are a house in their sanctuary At the top of the mountain That's where I'd look Huh, needed the encyclopedia Happy to help Now you owe me Could you give me a boost? Be careful I'm pretty much a master of unlocking I've got some new Welcome I've got something new For you Give that the characters We'll come back Anytime Time Stephanie I've got a We'll save your Man You That's ," 다음 midnight ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Be careful! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Seth! ¡Ahí! ¡Qué? ¡Ahí... ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Leon! ¡Leave me alone! ¡Give me a break or not! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ah! ¡Smelos muy mal! ¿Estás bien? ¡Sí! Antes de ébir esto me murió. ¡Nos vamos todas mismas, ¿sabes? ¡Adiós! Bien, vamos a ir al mismo tiempo. Sí, bien. Esta vez por seguro. Sí. Estás aquí. Bien. Estás aquí. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?" ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! Abandonen el cuerpo. Opey. Opey la voz de nuestro señor. ¡No! ¡No! ¡Stop! ¡No! ¡Sweet child, do not resist! ¡Pray forgive these wicked sinners! Yes, my faithful disciples shall deliver to you your penance. Now, child, you need not be afraid. Submit your body and release yourself from fear. Saddler. You bastard. You bastard. I've got some new items in. Welcome. I've got something that's come back any time. I've been waiting for you, rookie. Oh, worried about the girl. Is that it? That's just like you. You always had poor judgment. But if you think I'm going to let you out of here alive, you're even more naive than I thought. You can't save her. You can't save anyone. Give it up, Krauser. Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? You think they would want that? Revenge. You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See, in that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure, unadulterated power. Those Illuminados have given me that. You know, you were always an asshole. But at least you had some kind of code. Some honor. Look at you now. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier. You better run, rookie. Not my favorite choice. What's wrong? Show no mercy! You better hustle. Who knows what's become of the girl? You remember the fight in the jungle? We've barely made it out alive. Go with your gut, don't think. That was the first thing you taught me. I'm gonna die, rookie. i'm no stranger to covert tactics remember how can i forget shit i love a good still alive huh you got lucky i admit you've done well to stay this long i'd be dead if i kept listening to people like you the reaper comes for cowards and help you pass with flying colors this is it soldier you're really doing this it's not too late are we done here krauser i told you again and again you're too soft to do what's necessary that's the difference between you and me time to finish your training you've lost it completely krauser so that's your true power oh i'd ask for a report i'm gonna wreck that smart bomb of yours i can't wait i'm gonna wreck that smart bomb of yours i'm gonna wreck that smart bomb of yours i'm gonna wreck that smart bomb of yours right now time for the teacher to be taught i'm gonna wreck that smart bomb of yours it's hard not bad and i didn't expect anything less ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡All right, go, go, go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡ persecution ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Voy! ¡Voy! ¡Sadler! ¡I'll make sure you're the next to go, Sadler! ¡Voy! 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 Bienvenidos. 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 Mi hijo. ¿Qué quieres? Solo deseo compartir este hermoso. Con tantos como posible. Un deseo humilde, ¿verdad? Viste, todos nos conectamos a través del Espíritu Santo. Y ahora, tu piel y tu cerebro, tus pensamientos... ...están con nosotros. ¡Bullshit! ¿Por qué rejezca la serenidad, cuando solo necesitas aceptar esta hermosa hermosa? Como... ...el que hiciste. ¡Subler! Ah, sí, el momento ha llegado. Quo a la gloria de nuestro covenante. ¡ either a la gloria de suerte o adecuación, y a la gloria de suerte de suerte de suerte! ¡Suscríbete al Rhuvia! ¡Suscríbete al Rhuvia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ada! ¡Sadler! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy cansado de tu mierda. Finalmente te miraste a Tsutsu, Saba. Un monstruo en yendo. Pero aún así, necesito que se quede el estén short. No es yo, es tú. Use esto. ¡Suscríbete al canal! 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 La misión es cumplida, ¿verdad? La misión es cumplida. Cuando tu casa está segura. Gracias por salvarme. No lo hagas. Sabes, puedo poner un mensaje con mi padre. ¿Verdad? Have you assigned to my detail, if you're interested. You don't need me. You proved you could handle yourself. Even if you could use a lesson in knife safety. Come on. Let's go home. Condor 1? Roots to Condor 1, do you read me? Come in. I said come in. Is this thing even on? Leon. Leon, are you and Ashley all right? Where are you? Come on. Come on. Patch me through. I've obtained the Amber. Excellent. Just one question. What are you planning to do with this? I do not pay you to ask questions. All you need to know is a new dawn is breaking. A hundred will give their lives so that just one may live. I am expediting that change. So, we're talking millions of casualties. Billions. How ambitious. We're changing course. Now. We're going to be here. 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 Just impeccable. ¡Suscríbete al canal!